Hola, buenas noches. Aquí les habla su amigo y hermano Marvin Rogelio Papau. Y es solo para contarles acerca de un amigo que tuve. Él se llamaba Branly Darinel Pineda Mancilla. Bueno, a él lo conocí cuando trabajé en el Banco del Ejército por dos, por un año, seis meses, año y medio. Bueno, de alguna manera nuestra relación laboral, o sea nuestra amistad, empezó de una manera no muy aconsejable que se diga. Pero con el tiempo él se dio cuenta que yo era un hombre muy honesto y él también lo era. Empezamos a hacer amigos con otros más que estaban en el departamento de auditoría. Bueno, Branly tenía dos carros. Un Mitsubishi Lancer del año, porque en esos años, en el año 2001, era un modelo reciente, y un Mazda 323, en el cual nos íbamos a los puertos, a las discotecas, porque a él no les gustaban los bares, no les gustaban las mujeres sucias. Prefe, él decía que le gustaban las mujeres, este, que no habían conocido hombres, o sea vírgenes, por decirlo así, que las agarraba a primerizas para enseñarles a amar, decía él. ¿Quién era? ¿Quién era? No lo sé. La verdad que hay una canción que dice, La oportunidad me puso el disfraz, porque él tenía la cara de un muchacho que a mí me trataba mal. Con él nos íbamos a las discotecas, a los puertos. Él tenía a sus propias muchachas, muchachas muy bonitas, por cierto. No sé quién era, pudieron haber sido los choferes, los narcotraficantes, o la misma gente de dinero, por decirlo así, porque hay gente buena en todos lados. De alguna manera, no sé dónde estén, pero que Dios los bendiga. Una vez que veníamos de Retaluleu, este, bueno, yo estaba en un cajero automático, y sacando dinerito, saqué mil ochocientos quetzales, ya ese dinero ya es bastantito. De alguna manera, este, este, había una muchacha que salió de un banco de trabajar, porque nosotros nos íbamos los fines de semana, y salió de trabajar, salió con su trajecito del uniforme del banco, con su gafete, un muchacho bien atractivo, bien vestido, con uniforme también, el mismo uniforme, porque trabajaban juntos, eran novios. Bueno, yo de alguna manera, no sé por qué sería, tal vez porque, de alguna manera, se estaban dando esas situaciones. Y me le quedé mirando, y se me quedó mirando. Empezó a atitudiar, empezó a atitudiar, y se quiso venir conmigo. Cuando vi, empezaron a discutir, empezaron a discutir, dije yo, bueno, no había visto eso, pero de alguna manera, se estaba dando la situación. Entramos a comer al pollo campero, cuando salimos, me llamó, yo le dije, no, no puedo ir, estoy cansado, le digo yo. Entonces, llamó a un compañero, y le dio, un papelito, con su nombre, su número de teléfono, de su trabajo, el número de teléfono, de su casa, y el número de teléfono, de su celular. Esos muchachos, serán bien buena gente. Dios los bendiga, eso es lo que les quiero comentar. Lo que quiero hacer, énfasis es que, mucha gente me ha ayudado, y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.